4-3 el marcador a favor del equipo de los famosos en este momento en el circuito del mar a continuación por los famosos, Briadan Herrera y por los contendientes, Alfredo Pan Concentrados, listos, 3, 2, 1 Buena batalla Ahora está buscando el empate Alfredo Pan Quiere mantener este golpe contra el golpe Este toma y dama en el circuito del mar, familia Exatlón, todos atentos Contendientes y famosos En el circuito donde todo comenzó en la sexta temporada Hoy no solamente es una fortaleza También hay una fiesta para desconectarse En medio de la recta final viene de maravilla Para compartir el equipo, la convivencia diaria Mucho mejor por una fiesta con todo lo necesario ¡Dale, dale, BriBien! Para relajarse y regresar nuevamente a la concentración De la semana número 15 de la competencia Rueda poco a poco, casi se estanca ese saco de arena de Alfredo Ya coloca el segundo y coloca el primero Pan y también el segundo Y estamos iguales Lanza Alfredo ¡BriAdan! 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 Sigan iguales Regresan a la línea de la verdad Ruedan los sacos Ese no cuenta para Alfredo Pan Tiene que sacarlo ¡BriAdan! Le queda uno a BriAdan Herrera Lanza Alfredo Busca al empate aquí en el momento de la puntería, Alfredo Pange. Mirando de atrás, lo grita con todo Alfredo Pange, que nunca perdió la fe, que llegó después al año de la puntería, que se recuperó y la pizarra está 4 a 4 en este momento en el circuito del Mar, el tiempo de Pange, 1.44. Alfredo Pange, importante victoria en este momento, en la primera pasada no se pudo dar, pero en esta segunda se dio y eso es lo importante, ¿no? Claro, Chely, desafortunadamente, bueno, mis compañeros ya habían cruzado con esta puntería, la verdad sí es muy complicada, a lo mejor en tele la han de ver muy sencilla, pero sí es muy complicada, mi primera pasada jugué contra un nadador que la verdad me dejó en desventaja en la carrera, pero me ayudó a saber cuál sería el tiro mejor para hacerlo, afortunadamente hoy, a pesar de que llegué también tarde, pude dar ese punto y pues me siento un poco más seguro. Alfredo, ¿qué es lo que más te ha costado en Mixaton en Estados Unidos? Yo creo que normalmente en mi deporte entreno para sacar cierto elemento y se van actualizando y llevas como una secuencia, aquí como que todo está junto, entonces como que tienes que ir entrenando para adaptarte a todo tipo de proyectiles, todo tipo de puntería, todo tipo de circuitos, yo creo que eso es lo más complicado, como que es mucha información, pero creo que le he sabido canalizar de manera correcta, todavía no lo suficiente, pero pues ahí vamos. Perfecto, muchísimas felicidades Alfredo por esa importante victoria, familia Exatlon, el marcador está 4 a 4 hasta el momento, lo recuerdo, únanse a la conversación en redes sociales usando el hashtag ExatlonEEU, hashtag Team Contendientes y hashtag Team Famosos.